¿Cómo están, pandilla? Espero que muy fuuuuuy... No puedo decir esa palabra. Ja, ja, ja. Muy, muy bien. Iba a decir una con F, pero pues ya ven aquí que son un poco delicados. Así que, pandilla, estaban esperando este... ¡Ah! ¡Otra vez lo iba a decir! Mucho... Si ya sabes qué iba a decir, coméntalo. Este... Este video, chicos, les voy a enseñar, como dice el título, Cómo ganar mascotas, mascoturas gratis para Dofus Touch. Así que, acompáñenme para acá. Simón, para allá. Así que, como verán en la pantalla, aquí nos está saludando nuestro queridísimo Otomai. La neta... No sé si ustedes lo leen, pero yo no. Y vamos a seguir aquí. ¡Ok! ¡Un Dofus! ¡Es a lo que venimos, verga! ¡Ah! ¡No puedo decir palabrotas! Últimamente, me está censurando mucho tutube. Así que... ¡Ah! Creo que tampoco puedo decir esa palabra. Olvídenlo, olvídenlo. Es que me estoy haciendo chaquetas mentales, pandilla. No sé cómo decírselos, pero bueno. Vamos. A ver, pero a fuerza de esa... Le da... Yo no soy de los que les leen... ¡Oh, no, no, no! ¡Me son real gran ayuda de que se tenga! No me gusta, no me gusta. De hecho, la gente que hace eso... ¡Oh! ¡Me están aguantando, aguantando! Esto es como Pokémon. Me están dando a escoger un Square... Un Charmander o un Ubisoft. Bueno, Bulbasaur. La letra ya siempre ha sido de Charmanders. Así que vamos a escoger el huevo. Esperen. Algo está sucediendo aquí. No se escucha. Solucionado. Pero hay que bajarle tantito el volumen. Virgen, juega un emulador. Bueno, mamá. ¿Seguro que quieres adoptar un Tofu? No, aguanten. Miren, para los que no sepan qué está sucediendo todavía y vivas bajo una roca los últimos 2-3 años, que es cuando salió Tofu's Pets. Que yo, la verdad, lo jugué y mi... Super... Se tildeaba, no lo soporta. No soporta este juego. Bueno, sí lo soporta, pero pesa un chingo. La neta, prefiero acá. Entiendo que dudes. No sé muy de qué. A ver, ¿puedo escoger un Tofu? Y aquí, ¿qué es? ¿Un miau miau? ¿Un gato? Nada. Y acá, ¿qué nos están regalando? Un boom. El boom es la cosita azul acá. ¿Sí, esa, no? Yo quiero el boom. Ok. Tengo que picarle aquí para que nazca. No hay que quince. Picale, picale, picale. Ya. Nace. Agüe, wow, wey. Quiero un pinche boom. Ya tiene estado de cargo. Es el momen. Ay, no sé si ya tienes en tu cargo a tu lindo boom. ¿Sí lo leyeron? Es el momento de ponerle un nombre. ¿Cómo quieres llamarlo? Vamos a llamarle... Este... La veo cara de nena, ¿no? Virgilia. Virgilia. La neta no. Vamos a ponerle... Puta, media hora después no voy a saber cómo ponerle. ¿Qué les parece si le ponemos lo típico? No, ese pinche nombre ya. ¡Aaah! Así. Y boom. Perfecto. Le ponemos y boom. Bien, bien, bien. Yo la neta, eso se los dejo a ustedes que lo lean si descargan el juego. Les voy diciendo, pandilla, tienes que iniciar sesión con tu cuenta donde vas a querer los regalos. Así es. Yo aquí escogí una... Pues no escogí a Meteora ni a Ercebeck. Escogí creo que Alicia. Mi Yopuka 196. Porque ella se ve bien chula con las mascoturas, ¿ve? Entonces... Este juego, chicos. Aquí nos regalan las mascotas, las mascoturas acá raras que no sabes de dónde vienen. Que nunca las ves en las shops. Nos lo regalan en este juego, pandilla. Pero les voy a ser muy sinceros. Tengo ni la más mínima idea de cómo. Solo sé que lo tienes que llegar al nivel máximo. O hacerlo crecer. Pero mucha gente no te cuenta este secreto. O sea... Es más, mucha gente agarra y alimente y arrastra. Es como... Para que me entiendan, es como un tamagotchi. No sé si se acuerdan de los tamagotches. Ay, no tengo uno por aquí. Ese no se los enseñaría. Entonces, es como tú... No sé si llegan a jugar también la... Pinchivo y yo parándole como Poo. O algo así. O sea, es como un... Miren, le tienes que recoger la quequita. Las camas. Le presionas. Y este es como un tutorial. Miren, aquí me dieron camas a la izquierda. Lo de la derecha supongo que son como las... Ogrinas, ¿no? O sea... Acá las turmalinas. Ah, miren, está enfermo. Tienes que bañarlo. Wow, me están obligando a comprar esto. Es como un tamagotchi, chicos. Muy divertido, la verdad. Está muy padre. A mí me gusta. Y no estoy patrocinado por Ankama para proporcionar nuevos pets. Desgraciadamente. Así que lo estoy haciendo por puro pinche amor al arte. Y para enseñarles cómo se consiguen las mascotas. Vamos a ver, chicos, si podemos conseguir una mascota gratis. Junto a ustedes. Vamos a jugarlo juntos para que ustedes me platiquen y me den tips y consejos y todo. Si ya los juego, me platiquen cómo se hace esto. Hacer que eclosionen. Ok, aquí dice Cosmobot. Ok, esa madre debe ser un pinche juego como de los que pagan. Para que se promocionen. Vamos a ver. A mí siempre me gusta ver esto que dicen. Bueno, ¿qué es esto? Ok, parece ser que es como les dije. Tienes que evolucionarlo. Y Bon tiene ganas de algo. Te lo comunico de esta manera. Puedes elegir entre satisfacer su petición o no. Pero no le es que cae una de las acciones en play en su indicador de crecimiento. Esto se lo leo porque no es de historia. Es como tutorial. Miren. Ven aquí todo esto. Son como el nivel máximo. Luego aquí son premios. Me dieron 50 camas. Ok, aquí me sale que puedo agregar amigos. Supongo que del Facebook. Oh, no. Son amigos del juego. De hecho, aquí tengo... Si se fijan, el ID de mi... Si haces una cuenta que tenía para la cosecha eterna, pocos entenderán. Perdón. Para el juego de la lechusa de Dofus 1.19. Poco se entenderán. Entonces, creé muchas cuentas así. No tengo amigos. Si quieren ser mis amigos, mándenme en solicitud de amistad. Ya vieron mi nombre. ¿Va? Yo se los aceptaré con mucho gusto. Aunque les voy a ser muy sinceros. No sé cómo... ¡Ah! No puedo decir esa palabra con C. ¿Cómo se manda esa solicitud? A ver. Miren. Aquí... ¡Ah! Trae lo bonito así, güey. ¿Qué quieres? Es esto. A ver. Espérense. Dice que quiere. Tengo 150 camas y todo esto vale como 500. Aquí está. Esto, ¿no? Aquí me sale un 1. Cero camas. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le estoy dando click? ¿Le estoy dando...? ¡Ah! Es que ya lo tengo equipado. Todo menso. Este... No tengo ni la menor idea de qué tengo que hacer ahora, ¿eh? De hecho, fíjense. Aquí nos dan regalos. Este vale 69 pesos mexicanos. El de acá no sé cuánto vale. Todo esto es peso mexicano. MX. Aquí se ve arribita a la izquierda. Y vamos a ver... Vamos a ver un poquito qué más le podemos dar a nuestro pequeño boom. Lo puedo acariciar. Le puedo poner armas. ¡Wow! Lo puedo equipar con lentes, con sombreritos. Y les digo, en la neta, ya no sé qué hacer. A ver. Opciones. San opciones. Ayúdame. No me puedo conectar, ni a Google, ni a Facebook. Luego me conecto. Ahorita lo que quiero ver es... ¿Qué puedo hacer? A ver, sombrero. No, 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 no. Espérense. Algo está mal aquí. Necesitamos comida. Esto es popó. ¿Popó? Nivel 1. ¿Cómo subo su nivel? Ah, es como un sombrerito. A ver, acá está. Ah, fíjense. Aquí están las plantas. Ahí está. Por fin encontré qué hacer. Aquí está la popita. Creo que me equivoqué. Ah, jalabón. Todo vale 500 camas. Esto vale 10.000 camas. Y no tengo... A ver. A ver, le estoy apretando. Si le apretó... Ah, miren. Tipo, nada. Estado, bebé, edad, 0 años, peso, 1 kilogramo, evoluciona en un día 24. Ok, es por tiempo. O sea que en 24 horas va a evolucionar. Y depende cómo lo trate. Se va a convertir en un pringoso, un montariano, un brachmariano, un tripudo o un encantador. Ok. Ahorita lo tengo aquí. Comedido. Entonces si quiero que se convierta en uno de estos, tengo que tratarlo diferente. Supongo que... Entonces depende. Ok, ya descubrimos. Aquí dice que quiere algo de comida. ¿Y por qué me sale? No, no quiero eso. Ah, miren. Como que puedo tener más cachorritos, ¿no? Aquí. Puedo jugar, dormir. Aquí está comer. Este... Les digo, es completamente un tamagotchi. Y como todo juego de tamagotchi. Aquí felicidad. Estado de la mascota. 100 vitalidad. 19 felicidad. 9 de comida. 19 de energía. Esto de acá, ¿qué es? Estado de la mascota. Ok, todo lo mismo. Puedo darle una barra de chocolate. De hecho, nomás puedo comprar una. De hecho, ya tenía una y una. Pero, ¿cómo se la doy? Ok. Yo quiero saber... Ah, supongo que lo jalan, ¿no? A ver. No. ¿No? Ok, ya, ya. ¿Cómo se lo doy? Aquí dice que tengo dos. Ah, sigue escalándolo. Ya. Miren. Le va a dar de comer una salchicha. ¿Qué pasó ahora? Ah, se me olvidaba. Verás con regalar estos símbolos. Moverse hacia el indicador. Ah, de verás. Sigue el pinche tutorial de Otomai. Ok. Ahora, supongo que el parámetro de evolución se movió. Pero... ¿Para dónde? No, si ni siquiera me deja. A ver. ¿Es aquí? Ah, aquí tengo que darle click. Oh, miren. Se fue para... Para acá. Para tripudo. Ok. Vamos para acá. ¿Y ahora qué? Quiere un corazoncito, dice. Ah, aquí está. Corazoncito. Hay que comprar uno. Me quedé sin camas, cago. Me acabo de quedar sin camas. Y creo que también lo jaló así, ¿no? ¿Para qué es? No dice para qué es, ¿eh? Es como golosina. Miren. Ahora ganó Braque Mariano. Wow. Yo supongo que cuando le llegas al nivel máximo y lo pasas a tu... Cuenta de 1.29 la mascota. Este... Y puedes tener otra. O no sé. De hecho, fíjense. Aquí hay un indicador y es el caso como de mascota. A lo mejor puedes tener varias mascotas a la vez. No lo sé. De hecho, estoy viendo que... Cuatro días. No, eso no. Entonces, ¿qué? Todo lo que puedo hacer. No hay un minijuego. Ah, sí. Aquí están los minijuegos. Y bueno, no quiere jugar. ¿Qué quieres hacer? Obligarla a negociar, aceptar. Hay que negociar. Negociar. Supongo que a negociar le doy algo de comer. Un chocolatito. Y bueno, no quiere comer. Negociar. No quiere jugar. La voy a obligar. Hay que jugar un minijuego, ¿no? Para que no sea nada más así medio aburrido. Yo siento que el atractivo de este juego son los minijuegos. O sea, es para que te entretengas. No le toucha todo. Así que, vamos a ver. Bulba Katak. Bulba en invasión. Combo. Gear. Ah, este es un Jumper. Jelly Jumper. Aquí dice. Dirige a tu compañero moviendo tu dispositivo de derecha a izquierda para hacer que avance saltando sobre las plataformas. Según los niveles van preferiendo... ¿Puedes? Ok. No sé por qué siento que no voy a poder jugarlo. Mejor no que sepa jugar. A ver. No le leí. Este será un problema. Hacer tres veces un combo. Acumular. Ok. ¡Uy! ¡Ahora qué perro! ¿No puedo disparar? ¿Entonces qué? ¿Esto qué? Sí, sí disparo. ¡Ah! ¡No jodas! Es como tipo... ¿Cómo se llaman esos juegos? Está bien sencillo. Estoy jugando en vivo como me estoy grabando, chicos, pero si no vuelto a ver a la cámara. Es como Space Invaders. O los juegos de aviones, así. Qué interesante. De hecho, sí se ve la balita cuando me disparó. ¿Qué es esto? ¡Ah! Son cuatro mundos y el jefe. ¡Guau! Vamos a ver qué premio nos da. Vamos a ver si lo podemos pasar. Miren, si le dejo presionado el touch, empiezo a ganar más. Nomás que... ¡Oh! Miren, mejoraron mis disparos. No mames. Estoy bien emocionado, güey. Yo pensé que nomás iba a dar... ¡Ah! Espérense. No mames. Me quieren matar, me quieren matar, me quieren matar. Ya gané camas. 570 puntos. Aguanta. Esa madre supongo que me mata, ¿no? Miren. ¿Hay que matar a estas madres? ¡Ah! Casi me da... Rayos. Rayos. Es cada vez se va más rápido. Y tengo por 10 algo ahí. Supongo que es los puntos, ¿no? Me mataron. Y los tenía por 14. Tengo cuatro vidas. Ahí sale. Bueno, realmente no sé si... Me mataron, me mataron. O me equivoqué. Pero... Ok, ese es el jefe. Agarro las camas. Agarro esto que no sé qué sea. No, súper fácil, súper fácil. Esta cosa se puede destruir. No supe. Gané. Hasta en esto soy un pinche crack. ¡Ah, huevo! Trofeo de tres estrellas, papá. ¿Qué me darán? 45.000 camas, huey. No, mames. ¿Qué fácil está este juego, huey? Ok. 45 camas. Perdón. Confundí la ca... Con caca. Ok, ¿qué pasó aquí? Energía menos 20. Peso menos 10. Alegría más 10. Hacer tres veces un combo. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Wow, esto de los minujuegos me acaba de gustar. De hecho, quiero jugar. ¿Te gustan los fos pets? Comparte tu opinión. Más tarde. Ok, luego lo califico. Quiero volver a jugar. Quiero volver a jugar. Aquí dice que quiere televisión. ¡Ay! Miren, quiere que se lo compre con gemas, ¿eh? Qué inteligente. Así que, pandilla. Vamos a jugar un juego más. La verdad, ya iba a terminar el video. Pero vamos a jugar otro juego más. Y bueno, ¿quiere jugar? ¿Qué quiere hacer? Hay que obligarlo. Hay que obligarlo. Me dieron ganas de jugar esta. Que no sé ni para qué es la gente. Ni me he dado cuenta. Pero quiero jugar otro minijuegos. Hablar, hablar, hablar. Claro, fue como medio. Recoger 100 camas. Yo quiero 100 camas. Ok. Este va a ser moverlo de izquierda a derecha. ¡Oh! Este sí es como el... ¡Piu, piu, piu, piu! Space Invaders. No más que hay un pequeño problema. Esa bomba no me da cuando estoy aquí, ¿no? Ya me di cuenta. Está medio difícil, ¿eh? No puedo moverlo con el super teclado. Tuve resquio. Yo gané. Fue rápido. Y gané 16 camas. Bueno, pandilla. Nuestro queridísimo boom va a evolucionar en 24 horas. Yo me voy a andar conectando para darle de comer y así. Porque creo que no lo tienes que descuidar. Creo que es como las mascotas de 1.29. Cada 5 o 6 horas tienes que darle mantenimiento al de este. Miren, 500 camas. No tiene suficiente dinero. Pero, no. O sea, lo entretenido aquí es andar... ¡Oh, miren! Tengo 10 monedas y me dan 200 camas por 5 gemas. Pero no. Por ahí me dijeron que guarde mucho las gemas. Porque creo que te cobran las gemitas. Para pasarte, creo, no estoy seguro. Las mascotas a 2.1. 2.8. Así que, pandilla. Sin más que agregar. Espero les haya gustado este video. Aquí está mi querida, hermosa, preciosa. Ahorita lo dejamos en 69% bra. Parece que si lo obligas a hacer bra con Mariano. Acá no sé qué sea. Montariano. Y 1% de acá. Perfecto. Dale like si te ha gustado este video. Revienta el botón de like. Y comenta. No seas malo si quieres que siga siguiendo con mi super queridísima y bomb. Aquí en Dofus Pets. Y casi se me olvida si pulsas encima de algunos objetos y mantienes el dedo. Gracias, Otomai. Yord despidiéndome del video amablemente. Y tú interrumpiéndome. A ver. Vamos a probarlo. A ver. Yo quiero ver cuánto valen las armas. ¿Esto qué es? Una llave. Está bien caro. Tienes que jugar minijuegos. Muchos minijuegos. Y yo siento que por eso el primero como que se te hace bra. ¿Quieres mandar a dormir igual? Sí. Pues ya. Lo mando a dormir. Y pandilla. Dale like. Revienta. Comenta si quieres que siga subiendo este contenido. Y vamos a ver si. Mira. Hasta si. Ya me enamoré. Ya me enamoré. Bye bye. Vamos a comer huevos con chorizo. Suscríbete si llegaste aquí y no lo has hecho todavía. Más del 50% de mis views son por gente no suscribida. ¿Qué estás esperando pandilla? Y pa' colmo los ven hasta el final. Dale like. Activa la campanita. No seas malito para que seas de los primeros sin comentar. Y chito chito. Bye. Vamos a comer huevos con chorizo. Y hago mi carita de ven niño porque la neta es que es raro. Los dejo. Bye. Vamos a comer. Despierta puto. Huevos con chorizo. ¿Qué quieres despertar? Duerme. Duerme. Duerme mi amor. Si todo sale bien les subo un video de Dofus Pets cada dos días para ver si evoluciono y ver qué pasa.